Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa de aquello que amo, soy tan amante, impaciente, rebelde, voraz, cabrichosa, violenta y audaz. Como toda mujer, como todas, como toda mujer, a menudo me da. Por callar injusticias y luego llorar en silencio o explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos la misma piel como toda mujer. Yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo, cuando alguien me quiere. Como toda mujer, me enamora una flor, un tequiel, mil cosas. Como toda mujer, somos la misma piel como toda mujer. Soy la guerra y la paz, si ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe. A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer, como aquella y usted. Como toda mujer, somos la misma piel como toda mujer. Como toda mujer, somos la misma piel como toda mujer. Como toda mujer, somos la misma piel como toda mujer. Como toda mujer, somos la misma piel como toda mujer. Como toda mujer, somos la misma piel como toda mujer. Gracias.